de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos a orar a mi Señor, pidiendo gracia en la exposición y audición de la Palabra de Dios. Señor, gracias por este precioso Día Santo, estamos aquí reunidos como tu pueblo en la presencia especial de tu Espíritu, estamos en punto de que tú nos vas a hablar en la forma en que ahora lo haces, por la lectura, exposición y aplicación de tu Palabra. Aunque sabemos que lo vas a hacer, suplicamos tu favor y una mayor gracia para ser transformados, equipados y fortalecidos en función de la enseñanza de este texto. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos en la recta final del Evangelio de Lucas y vamos a recordar brevemente el bosquejo de esta última sección que estamos estudiando, el final ya del Evangelio de Lucas. Comenzamos viendo en esta recta final la muerte de la muerte en la tumba vacía. Aquella hermosa experiencia del Señor Jesús cuando resucita con las mujeres, como les presenta a la mujer en la tumba vacía, los ángeles explican la tumba vacía a las mujeres, ellas reportan la tumba vacía a los apóstoles y ellos la rechazan. La muerte muerta en la tumba vacía. Luego pasamos a la experiencia hermosa de Maús, el resucitado con los dos discípulos de Maús y aquel sermón lo titulamos, el amor triunfante del resucitado. Vimos como esos discípulos todavía estaban llenos de una gran ignorancia y por tanto era necesario que él venciera esa ignorancia acercándose a ellos de manera especial en el camino de Maús. Y el último mensaje que vimos de esta sección fue, evidencias irreputables del resucitado. Evidencias irreputables del resucitado y ese sermón lo titulamos, pescado y miel para el resucitado. Vamos a leer los dos versículos anteriores a nuestro texto para tomar de nuevo el contexto de lo que estamos estudiando. Versículos 42 y 43. Recuerden, se les aparece a todos al tiempo, les habla y les muestra las evidencias más contundentes de su resurrección en un cuerpo físico, de las cuales la más grande es que él come delante de ellos. Verso 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos. Esta es una evidencia irreputable de su resurrección en cuerpo físico. Y hoy vamos a ver la escena previa al final. Faltan solo tres cosas, pero esta es la escena previa al final. Ya vamos acercándonos al final. Antes de Jesús terminar su ministerio en la tierra, lo que él hace es dar un mandato, un mandato a todos los suyos que se conoce con el nombre de la Gran Comisión. La Gran Comisión, y que yo he titulado hoy, el Gran Mandato del Resucitado. El Gran Mandato del Resucitado. Y hay un hermoso tipo en el Antiguo Testamento que nos ayuda a introducir lo que está sucediendo en este momento en la historia de la redención. Se trata de la pelea entre David y Goliath. Casi todos ustedes conocen la historia, aún los amigos que nos visitan por primera vez. La historia de David y Goliath es muy famosa, la han visto en películas, han escuchado desde niños de David y Goliath. Así que yo creo que no tengo que volver a leer el texto ni recordarles esa escena histórica. Y voy a tomarla como una introducción a lo que está sucediendo aquí en la historia de David y Goliath. En esa batalla entre David y Goliath, lo que tenemos allí es al ungido de Dios. David es el ungido de Dios. David es el Cristo, el ungido, el Mesías. Bueno, no el Mesías último, pero sí un tipo de ese Mesías último. David es el ungido de Dios, el Cristo, ungido de Dios, el Cristo, peleando la batalla de Dios. Él está peleando la batalla de Dios. Cuando David escucha al filisteo, a Goliath, dice, ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al ejército de Dios? Dios es su capitán. No está desafiando a cualquier ejército, está desafiando al ejército de Dios. Entonces tenemos al ungido de Dios, desafiando al ejército de Dios en una batalla que es una batalla de Dios. Y David va a actuar en representación del pueblo de Dios. Él va a pelear la batalla de Dios en representación del pueblo de Dios, tal como el gigante Goliath lo había pedido. El gigante decía, dadme uno que os represente, y si me vence, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Entonces tenemos el ungido de Dios peleando la batalla de Dios en representación del pueblo de Dios. Comienza la batalla y el ungido de Dios vence al gigante. ¿Y qué hace ahora el ungido de Dios que ha vencido? Levanta la cabeza del gigante con su mano izquierda y la espada del gigante con su mano derecha y grita, ¡Pueblo de Dios! ¡A ellos! ¡El Señor nos ha dado la victoria! Y ya, ese es el gran mandato de resucitar, la gran comisión de resucitar. Solo que nuestra conquista no es militar, nosotros no vamos a luchar contra nadie físicamente en una disputa militar, ni nuestra conquista es política, nosotros no tenemos que luchar por los puestos de gobierno para gobernar las naciones, ni siquiera nuestra conquista es social, nosotros, aunque podemos hacerlo y debemos hacerlo, no vamos a tratar de solucionar la pobreza de nadie con buenas obras, nuestra conquista no es ni militar, ni política, ni social, es la conquista de los corazones de hombres depravados por medio de la predicación del Evangelio. Y las armas de nuestra milicia no son la espada ni la lanza, sino el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, Cristo, el Mesías, el ungido de Jehová, al triunfar, dice, grita, ¡Adelante, pueblo mío! Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, el diablo no podrá impedir que ninguno de los elegidos sea santo. Eso es lo que está sucediendo aquí, y por eso hemos puesto por título al mensaje, ¡El gran mandato del resucitado! O si usted quiere, ¡El grito de guerra del resucitado! Una vez lograda la redención, entonces, por medio de la expiación, su muerte en la cruz, esa expiación eficaz, testificada por la resurrección, y lograda la instrucción de los hombres escogidos para avanzar la victoria de Cristo a todas las naciones, el siguiente paso es ordenar que ese mensaje de salvación se expanda por todo el mundo, y que ellos esperen el poder que necesitan para llevarlo, que les hará dado en pocos días en la ciudad de Jerusalén, que es el poder del Espíritu Santo. Entonces, esta última sección, o penúltima sección, la vamos a estudiar postejándola en dos puntos. Vamos a estudiar primero el gran mandato del resucitado en los versículos 44 al 48, y vamos a estudiar la gran promesa del resucitado en el versículo 49. Entonces, esta sección la vamos a dividir en dos. Primero, el gran mandato del resucitado, en los versículos 44 y 48, y segundo, la gran promesa del resucitado, en el versículo 49. Y hoy solamente vamos a ver el primer punto. Hoy vamos a ver solamente el gran mandato del resucitado. Y lo que vamos a ver hoy son cinco características de este mandato que lo hacen grande. El título es el gran mandato del resucitado. Pero, ¿por qué este mandato es tan grande? ¿Qué cosas tiene este mandato que lo hacen tan grande? Vamos a ver cinco características de este mandato que le dan grandeza, que le dan fuerza en nuestros corazones, que nos involucran con él y nos dan fuerza para cumplirlo. Cinco características de este gran mandato que nos dan fuerza para cumplirlo y nos dan gracia para entenderlo y cumplirlo. Cinco características. La primera es, el gran mandato del resucitado es bíblico. El gran mandato del resucitado es bíblico. En los versículos 44 al 47, ya vamos a ver cómo este gran mandato está en la Biblia, pertenece a la Biblia, es algo antiguo. En segundo lugar, veremos que el gran mandato del resucitado es histórico. Histórico. En los versículos 46 y 48 veremos que se trata de un evento histórico. En tercer lugar, veremos que el gran mandato del resucitado es representativo. Representativo. En el verso 47a veremos que lo que él quiere es que nosotros lo representemos. En cuarto lugar, veremos que el gran mandato del resucitado es confrontacional. Que la única forma de cumplir este mandato es con la confrontación. Versículo 47b. Finalmente, veremos que el gran mandato del resucitado es universal. Es universal, el versículo 47c. Entonces son cinco cosas de este gran mandato. Primero, él es bíblico. Segundo, él es histórico. Tercero, él es representativo. Cuarto, él es confrontacional. Y quinto, él es universal. Y no vamos a ir con mucha profundidad, sino que vamos a ver cada cosa de manera sencilla y rápida. Comencemos con el versículo 44. El gran mandato del resucitado es bíblico. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, noten esto, todo lo que está escrito de mí. En la ley de Moisés, en los profetas y en los ángeles. Esto ya se lo había dicho a los dos de Emaús. Todo lo que está escrito de él, es decir, todo lo que es su vida y su obra, es bíblico. Así que, el gran mandato que él les da a ellos, también es bíblico. El gran mandato es la fase final del plan. Cristo, su persona y su obra están escritos en el plan de Dios. Ya se desarrolló lo que es su persona y su obra. Falta la parte final del plan, que es la gran extensión de lo que Cristo hizo. Entonces, todo el plan está escrito. Todo el plan es bíblico, incluido el mandato. Pero hay algunos hermanos, había algunos hermanos en ese momento, que algunos todavía estaban sin esa base escritural. A pesar de que los dos de Emaús, ya habían reproducido la clase que recibieron, cuando estaban dando testimonios del resucitado, algunos de estos, que eran muchos más, aquí en este lugar había más discípulos, tal vez unos 100, 150, eran muchos más. Y habían algunos de ellos, que no tenían todavía esa base bíblica. A pesar de que los de Emaús, ya habían reproducido la clase, donde él les dio esa base escritural. Entonces, él necesita, ahora, recordarles que todo lo que tiene que ver con él es bíblico. Su persona, su obra y también su mandato. Versículo 45. Entonces, les abrió el entendimiento. La iluminación. Iluminó su entendimiento. Para que comprendiesen, ¿qué? Las escrituras. Y les dijo, miren esto de nuevo. Así está escrito. Otra vez está escrito. Van tres veces que menciona eso. En dos versículos, en tres versículos, ha dicho tres veces, así está escrito. Ha citado tres veces la Biblia. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Su persona está escrito. Su obra está escrito. Ahora, ¿qué más está escrito? 47. Y que se predicase. Eso también está escrito. En su nombre, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ese y que se predicase, significa que eso también estaba escrito, pastor. Y donde está escrito en el plan de Dios, que después de su resurrección, el Mesías iba a ordenar que se predicase en su nombre. Déjeme leerle solo un texto. Isaías 42. Isaías 42, del 1 al 4. Solo escuchen. Dice, he aquí mi siervo, el siervo de Jehová, o sea, Cristo. Yo le sostendré. Ni he escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Por medio de la verdad, traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra y las costas esperarán su ley. Pastor, ¿pero cómo va a cumplir él eso si él ahora va a ascender al cielo? ¿Cómo lo va a hacer? Pues por medio de su ejército. Por medio de su pueblo. Y por eso es que el mandato del resucitado es bíblico. Está escrito, es parte del plan. Si nosotros rastreamos el mandato, el mandato puede ser rastreado incluso hasta el consejo eterno de redención. El padre le dice al hijo, después de que acabes tu obra, te presentas a los tuyos y les das este mandato. Que se predique en tu nombre por todo el mundo arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Pueden ver que el gran mandato del resucitado es bíblico? Ahora veamos que también es histórico. El gran mandato del resucitado es histórico. Y lo que queremos probar aquí es que este mandato no es una fábula. No es algo mitológico. No es un invento de la mente humana, sino que es algo que el Cristo resucitado, un ser real de carne y hueso, le dio en la historia a hombres comunes de carne y hueso. Versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, un personaje histórico, padeciese y el Cristo, un personaje histórico, resucitase de los muertos al tercer día. Esto es histórico. Esto era por ellos vivido. Ellos vivieron eso. Ellos conocieron al Cristo. Lo vieron morir y lo vieron resucitar. Y ahora, él dice, esto es tan histórico, ustedes son mis testigos. Versículo 48 dice, y vosotros sois testigos históricos de estas cosas. Son hechos históricos, son personajes históricos, son hombres de carne y hueso. Y toda esa historicidad puede ser rastreada hasta hoy. Los escritos del Nuevo Testamento testifican la historicidad de este mandato. La presencia de cristianos verdaderos durante veinte siglos, hombres y mujeres dispuestas a morir por cumplir este mandato, testifica la historicidad de este mandato. ¿Pueden ver que este mandato es bíblico y es histórico? Ahora veamos que este gran mandato de resucitado es representativo. Representativo. Versículo 47 en su primera parte. Dice, y que se predicase en su nombre. ¡En su nombre! Esa expresión en su nombre significa que alguien está siendo enviado de parte de otro. Alguien me escribe un correo electrónico y me dice, pastor, no tengo el teléfono de fulana, no tengo su correo electrónico, así que por favor, dile de mi parte que me disculpe por no haber podido ir a esa cita. Yo, yo, tomo el mensaje que me da y voy en su nombre, y en su nombre le pido disculpas a la persona que faltó a la cita. Eso se llama actuar en representación de él. Aquí lo que Jesús está dando nos es la oportunidad de ser sus representantes. ¿Quién es el que está ofreciendo arrepentimiento? Él. ¿Quién es el que está ofreciendo perdón de pecados? Él. ¿Y qué soy yo? Yo soy su representante. Yo voy y le digo a las personas, mira, tú estás en un estado terrible de pecado. Y Cristo, el resucitado, el histórico, el que cumplió el plan eterno de Dios, te manda a decir que te arrepientas. Yo le estoy diciendo a él en nombre de Cristo que se arrepienta. Y si te arrepientes, él te manda a decir que te perdone. Que el perdón está listo para ti. ¿Cómo? Porque murió en la cruz como un sustituto. Así que yo te digo, en el nombre de Jesucristo. ¿Pueden entender lo que significa en el nombre? Yo voy en representación de él. No soy yo el que estoy ofreciendo arrepentimiento. No soy yo el que estoy ofreciendo perdón de pecados. Es él. Yo solamente soy su mensajero. Pablo lo dice claramente. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Así que cuando aceptan nuestra oferta de arrepentimiento, nuestra confrontación, nuestro llamado al arrepentimiento, están aceptando el llamado de quién? De él. Así que cuando aceptan el perdón ofrecido, están aceptando el perdón de quién? De él. No mío. Eso es ser representativo. Lo mismo cuando lo rechazan. Si rechazan la oferta, me están rechazando a mí. No, lo están rechazando a él. A él. Por eso yo no me debo sentir dolido. Me debe doler el hecho de que un alma continúe en el infierno, pero no que me rechacen a mí. Porque es que no me están rechazando a mí. Están rechazándolo a él. Los cristianos, la mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos en forma representativa. Cuando nosotros oramos aquí, hace un momento oramos por la salud de una hermana, la mamá de nuestra hermana Marta, y le pedimos a Dios por su salud, la salvación de su alma y su familia, y oramos por nosotros. Le dijimos nosotros, Señor, te pedimos que ayudes a esta familia. Y lo decimos nosotros. No, nosotros dijimos que te pedimos en su nombre. No somos nosotros. ¿Qué tenemos nosotros para que Dios nos preste atención a nosotros? Nada. Así que nosotros vamos en su nombre. Y la salvación, la salvación solo es posible en su nombre. En su nombre significa lo que Él es. En su nombre significa lo que Él ha hecho. Yo no vengo aquí por mí. Yo vengo por lo que Él es. Yo no vengo aquí habiendo hecho nada. Yo vengo por lo que Él hizo. En su nombre. En su nombre. Así que el gran mandato del resucitado es también representativo. Ya hemos visto que el gran mandato del resucitado es bíblico. Ya hemos visto que el gran mandato del resucitado es histórico. Ya hemos visto que el gran mandato del resucitado es representativo. Ahora veamos la parte más difícil. El gran mandato del resucitado es confrontacional. Es confrontacional. ¿Qué es lo que nos está ordenando el resucitado? Otra vez en el versículo 47. En la segunda parte. Dice. Y que se predicase. Es bíblico. Que se predicase en su nombre. En representación del qué. El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Él nos está mandando a confrontar a la gente. Y esta es la parte dura de este mandato. Porque cuando usted va a la gente a cumplir el mandato del resucitado. Usted tiene que decirle de entrada que esa persona es pecador. Que está viviendo una vida depravada. Que tiene un corazón corrompido y está alejado de Dios. La confrontación consiste que usted debe hablar a la persona de tal manera que él se dé cuenta de su estado de depravación. Y quiera dar un giro de 180 grados con mucho dolor a toda su vida. Eso es confrontar. Confrontar no es fácil. Confrontar requiere valor. Porque la otra persona, ¿cuál es la condición natural de la mayoría? Bueno, de todos los seres humanos, excepto los creyentes. Que ellos todos se creen buenos. Todos los seres humanos, por el pecado que moran ellos, no pueden ver su horrenda condición depravada. Así que todo hombre se cree bueno. Por lo tanto, cuando usted confronta a una persona y la llama al arrepentimiento, necesariamente la está ofendiendo. Le está diciendo malo. Le está diciendo depravado. Y esa persona se va a ofender. Cuando usted le diga a una persona de este siglo, usted es un hombre pecador. Sus mejores obras son actos de depravación ante Dios. La persona le va a responder, ¡pecador usted! Yo soy un buen vecino, un buen marido y pago mis impuestos. El pecador es usted. Esa confrontación es difícil. Porque usted tiene que hablar a la persona de tal manera que la depravación que hay en su corazón le sea descubierta. Y eso no va a ser fácil. Usted tiene herramientas para hacerlo. La ley moral de Dios es esa herramienta. Cuando usted le predica a los hombres de un Dios que los creó, que es su juez y que los juzgará por medio de su ley, si el Espíritu Santo quiere, tomará esa ley y traerá convicción de pecado a los corazones, se dolerán por sus actos de depravación y se arrepentirán. Pero esa es sólo la primera parte de la confrontación. La confrontación tiene una parte dura, difícil, donde se lleva al pecador a ser consciente del pecado. Pero ahora viene la segunda parte, que es la parte suave, la parte buena, la parte hermosa. La primera parte es como un látigo que hiele, y la segunda parte es como un bálsamo que sale. La segunda parte es, luego de confrontar, el Resucitado nos está mandando a ofrecer el perdón, el perdón absoluto y total en su nombre, de esa vida depravada y de todos los pecados que ese hombre haya cometido. Dos cosas entonces en la confrontación. Una parte difícil, donde se lleva a la persona a ser consciente de su pecado, de su vida depravada, y dos, el perdón ofrecido, que es el perdón total. Ustedes recuerdan el caso del milagro, cuando el Señor, estando en un auditorio o en un lugar con muchas personas, le bajan de un techo a un paralítico. El paralítico está en el suelo, Jesús lo mira y lo primero que le dice, tus pecados te son perdonados. Él vino a traer el perdón de los pecados. Y eso es lo que nosotros, sus mensajeros representantes, debemos llevar a las personas, el perdón de los pecados. Pero primero, hay que causar la herida, hay que provocar el arrepentimiento. Y todo el que viene a Cristo arrepentido, recibe el perdón de los pecados. Hay una relación inseparable entre el arrepentimiento y el perdón. Todo el que se arrepiente de verdad, recibe el perdón. Por eso la Escritura dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y en otro lugar dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Algunos predicadores ingenuos, predican ese pasaje, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, diciendo que eso tiene que ver con mucho trabajo en la oficina. Eso no tiene nada que ver con mucho trabajo en la oficina. Trabajado y cargados significa, dolido por el peso de su pecado. Y cuando dice, yo os haré descansar, es, os daré con seguridad el perdón. Y cuando dice, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú o Dios. Hay una relación absoluta, inseparable entre el arrepentimiento y la seguridad del perdón. Todo el que tiene arrepentimiento tendrá seguridad de perdón. Y eso es lo que nos está llamando Él a predicar. Primero el arrepentimiento y luego la seguridad del perdón. Así que la metodología, la metodología para cumplir el gran mandato del resucitado, es fácil de entender, pero es difícil de cumplir. Es fácil de entender, ¿por qué? Porque son solo dos pasos. El primero, arrepentimiento. Llevar a la persona a reconocer su estado depravado. Y el segundo es, una oferta al perdón. ¿Es eso difícil de entender? No. Es fácil de entender. ¿Pero es fácil de cumplir? No es fácil de cumplir. Es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque todos nosotros tenemos temor al hombre. Todos nosotros tenemos temor al hombre. Y para aquellos discípulos el temor era mucho mayor. Porque comenzar a predicar a Cristo resucitado implicaba arriesgar sus propias vidas, arriesgarse a perder su familia, ser expulsado de la sinagoga, perder su trabajo. Por eso es que cumplir este mandato no era fácil y por eso debían quedarse en Jerusalén hasta recibir poder para cumplirlo. El gran mandato del resucitado es fácil de entender. Son solo dos pasos. Pero es difícil de cumplir. Y requiere no más ni nada menos que la presencia total del poder del Espíritu Santo para cumplirlo. Y como es tan difícil de cumplir, a los valientes que se atreven a cumplirlo, les están prometidas gloriosas recompensas. El reino de los cielos es para los valientes. Y solo los valientes lo arrebatan. Dice la Escritura, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12.3 Es un mandato confrontacional. Es fácil de entender. Solo dos pasos. Difícil de cumplir. Pero hay recursos para cumplirlo. El Espíritu Santo. Y trae grandes recompensas para los valientes que lo cumplen. Brillar como el sol en el firmamento de Dios a perpetua eternidad. ¿Pueden entender entonces lo que significa que el gran mandato de los dictados es confrontacional? Ya hemos visto que es bíblico, histórico, representativo y confrontacional. Y ahora nos falta lo último y es que él es universal. Él es universal en dos sentidos. Primero, es universal en cuanto a su difusión. Y segundo, es universal en cuanto a los difusores. Es universal en cuanto a su difusión. Y es universal en cuanto a sus difusores. Recíbulo 47 en su última parte. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. En todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Es universal en cuanto a su difusión. ¿Hasta dónde debe llegar la predicación del arrepentimiento y el perdón de los pecados? A todas las naciones. Eso significa que la iglesia debe organizar una función misionera. La iglesia debe tener misiones que traten de alcanzar hasta lo último de la tierra. Este mandato es el origen de las misiones en la iglesia. Pero la mayoría de nosotros no vamos a ir a un campo virgen, a una tribu indígena o a un lugar lejano a predicar. La mayoría de nosotros viviremos a otra nación. Pero todos estamos involucrados en que la iglesia mande a alguien que vaya. Y nosotros estamos involucrados también en el cumplimiento de este mandato. Y este mandato de ir hasta lo último de la tierra no es original del resucitado. Sino que otra vez él mismo está siguiendo todo el tenor bíblico. A lo largo de toda la historia de la redención. En la palabra de Dios está claro que este mandato de que el reino de Dios alcance a todas las naciones viene desde la era primitiva. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en Génesis capítulo 12 versículo 3? ¿En ti será bendita solamente tu familia? No. ¿En ti serán benditas todas las familias de la tierra? Y este mandato universal debió haber sido entendido por el pueblo judío. Pero contrario a eso, los judíos desarrollaron un exclusivismo. Los judíos desarrollaron un exclusivismo, un sectarismo y xenofobia. Xenofobia es fobia a los extranjeros. En vez de entender que el reino de Dios iba a expandir a todo el universo, los judíos desarrollaron exclusivismo, sectarismo y xenofobia. Y fue necesario que el Hijo resucitado y el Espíritu Santo combatieran fuertemente en la iglesia hebrea la renuencia a ir a todas las naciones. Aún los apóstoles, después de Pentecostés, no fueron a todas las naciones. Ellos se quedaron en Jerusalén. ¿Quién fue el llamado y enviado a todas las naciones? Pablo. Pero ellos tenían una renuencia a ir a todas las naciones por ese exclusivismo. Incluso, cuando el apóstol Juan escribió su evangelio y sus cartas, se nota en él una lucha por sacar a Israel y a la, bueno, al nuevo Israel, a la iglesia, de ese exclusivismo. Por eso él escribió, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso él escribió, De tal manera amó Dios al mundo. Y en primera vez Juan lo dice, Él es la propiciación, no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. ¿Qué es eso? Es la lucha de Juan por erradicar el exclusivismo judío, que estaba todavía muy arraigado en la iglesia. Entonces el gran mandato del resucitado es universal en cuanto a su difusión. Pero no solamente es universal en cuanto a su difusión, sino que también es universal en cuanto a sus difusores. Eso significa que alguien preguntaría, Pastor, pero este gran mandato fue dado solamente a los once y a los que estaban con ellos. No, Señor, fue un mandato dado para el pueblo de Dios universalmente. Eso significa que todos y cada uno de los que somos parte de este pueblo estamos incluidos en este mandato. Este mandato es para todos y cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo lo explica claramente cuando dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Dios te salva, Dios te perfecciona y Dios te envía. Te envía a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados a toda criatura. Como decía hace un momento, probablemente tú no vas a ser misionero en un campo virgen, pero es tu deber, persona a persona, todo ser humano que se cruce en tu camino, es tu deber, tratar de predicarle el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Recuerdan cómo comenzamos? Comenzamos con el grito de guerra del ungido de Dios después de su victoria. Y Él dice, ejército mío, pueblo mío a la batalla, hay que salir a pelear. Y los que tienen que salir son todos, los hombres, las mujeres, los jóvenes y hasta los niños. En este ejército peleamos todos. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy de estas cinco características del gran mandato del resucitado? Vamos a resumirlo brevemente. Lo que hemos aprendido es que el Cristo resucitado dejó un gran mandato a todo su pueblo de predicar el arrepentimiento y perdón de pecados, persona a persona, a toda criatura. Hemos aprendido que ese gran mandato del resucitado es parte del decreto de Dios, por tanto sale en la Biblia y es algo histórico, no un mito de invención humana. Hemos aprendido que este gran mandato del resucitado es difícil de cumplir porque consiste en confrontar al hombre con su corazón depravado y luego ofrecerle el perdón que Cristo le manda a ofrecer. Es difícil, pero hemos aprendido también que ese gran mandato del resucitado es el cumplido por todos los cristianos y tratar de alcanzar a todos los hombres, persona a persona, sobre la palabra. ¿Y cuáles son las aplicaciones que este pasaje nos trae en el día de hoy? Dos preguntas solamente para terminar. Primera pregunta. ¿Está la iglesia de nuestros días cumpliendo el gran mandato del resucitado? ¿Está la iglesia de nuestros días cumpliendo el gran mandato del resucitado? Yo respondo categóricamente que no. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay muchas personas que dicen ser cristianas y que vienen en el nombre de Cristo, no están yendo a las personas de una manera confrontacional. El evangelismo de nuestros días no es confrontacional, sino adulador. El evangelismo de nuestros días es esto. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Hermanos, amigos, ¿es eso confrontacional? No. Todas las personas que pretenden cumplir el gran mandato del resucitado de esa manera están desobedeciendo, están quitando el tropiezo de la cruz. ¿Cuál es el tropiezo de la cruz? Predicar la doctrina de la depravación total humana. Por eso en esta iglesia se enseña, se repite y se ilustra, a veces de formas no muy agradables, la doctrina de la depravación total humana. Pero es para que ustedes entiendan que sin eso no hay verdadero evangelio. El hombre debe ser confrontado con su depravación. La iglesia de nuestros días no lo está haciendo. Nosotros fuimos levantados como un ejército renovado y ahora nosotros debemos ir a cumplir el mandato como él no lo ha mandado. Pero la segunda pregunta es la siguiente. ¿Estamos cada uno de nosotros que hemos evitado el evangelismo adulador cumpliendo el gran mandato del resucitado? La respuesta es tristemente no. O sea que ni los unos ni los otros. No lo estamos cumpliendo. Vamos a hacer un ejercicio de reflexión solamente. Les pido que se adquieren sus espíritus y sean sobrios y sigan conmigo lo que les voy a dar. ¿En cuántas personas cumplió usted la semana que pasó el gran mandato de autosucitado? ¿En cuántas? ¿A cuántas personas les habló usted, los invitó, los confrontó con el arrepentimiento y les ofreció el perdón de los pecados? ¿A cuántas? ¿A cuántas pudo hacerlo? O sea, ¿cuántas oportunidades tuvo que no aprovechó? Cuántas. Todo ser humano que Dios ponga en su camino es una oportunidad para cumplir el gran mandato de Dios. Cuando tuvo seres humanos delante de usted a quienes pudo hablar, a quienes pudo confrontar, ¿lo hizo? La respuesta es no lo hizo. ¿Por qué? Porque nos falta llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Algunos cristianos, cuando comienzan su vida cristiana, comienzan muy bien cumpliendo el gran mandato del legislador, pero luego decaen. Hay algunos hermanos y hermanas que empiezan con mucho amor y mucho furor, fervor cumpliendo este mandato y luego decaen. Y hoy no son ni la sombra de cómo comenzaron. No son ni la sombra de cómo comenzaron. Hoy ya sin mucho de vez en cuando vienen a la iglesia. De vez en cuando vienen a la iglesia. Y comenzaron evangelizando a diestra y siniestra y me decían pastor yo quiero ser misionera. Alguna hermana. Pastor yo quiero ser misionero. Y hoy ya es de vez en cuando que vienen a la iglesia. ¿Cuál es la razón? Pastor es que a mi papá le dio un derrame cerebral o tengo a mi mamá en palio. Pensaron muy bien pero de cachero y no continuaron cumpliendo el gran mandato del necesitado por alguna razón. ¿Cuáles son las razones principales por las cuales los cristianos reformados que hemos podido evitar el error del evangelismo adulador? No cumplimos este mandato. La primera ya la dijimos es el temor al hombre. Usted sigue teniéndole temor a su jefe. Sigue teniéndole temor a su compañero de trabajo. Sigue teniéndole temor a su vecino. Usted tiene temor del que dirán de que lo llamen evangélico, de que lo persigan, de que lo acosen por ser una persona cristiana. El temor al hombre es una de las causas. La segunda causa por la cual usted y está conectada con la anterior, usted no cumple el gran mandato del resultado es porque usted tiene todavía el deseo de ser feliz en esta vida. Usted tiene mucho, mucho, mucho deseo de ser feliz, de ser feliz en esta vida. Entonces, cualquier cosa que ponga en peligro su felicidad en esta vida, usted la evita. O está muy, muy ocupado con los afanes de esta vida y por eso no habla o no cumple el mandato. Y la tercera razón es porque usted no maneja bien sus aflicciones. Ya hablaba hace un momento de la hermana que quería ser misionera y ya, de vez en cuando viene a la iglesia porque tiene el papá muy enfermo o la mamá muy enfermo. No maneja bien sus aflicciones. Tres cosas son las que impiden que usted cumpla este mandato. El temor al hombre, el deseo de ser feliz en este mundo y el mal manejo de las aflicciones. Usted no cumplió el mandato esta semana porque tuvo miedo de hablar, estaba muy ocupado con otras cosas y no se acordó de hablar o está viviendo una aflicción muy dura en su vida y eso le quita el poder para testificar. Es decir, usted está viviendo en una incoherencia como esta. Su incoherencia es esta. El hijo de David ha triunfado, nosotros lo hemos visto triunfar como cuando su padre David venció a Goliath pero con una victoria mayor y dicen colosenses que a todos sus enemigos los exigió en la cruz. El Cristo resucitado ha dado su grito de guerra. ¡Pueblo mío! ¡A la victoria! Y nosotros le hemos respondido Señor, es que yo todavía tengo miedo de los filisteros. O Señor, yo voy más tarde porque tengo una cosa muy importante que hacer. O cantamos la canción del Puma es que yo tengo derecho a ser feliz. O Señor, mira la aflicción tan grande que tengo es que con esta aflicción tan grande que tengo yo no puedo testificar de ti. Todo lo contrario. Los nuevos dirán pastores que yo no sé cómo evangelizar. ¿Cómo puedo vencer el temor al hombre con la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo vencer el deseo de ser feliz en esta vida con la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo vencer el poder? ¿Cómo puedo tener poder para vencer las aflicciones con la llenura del Espíritu Santo? Pastores, ¿cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo? Venga la próxima semana y los abogados. La semana entrante veremos la gran promesa del Resucitado y el Pastor Julio tiene su serie sobre el Espíritu Santo también en el Sábado. El domingo próximo, o sea que el domingo próximo estaremos predicando los dos del mismo asunto, la llenura del Espíritu Santo. Así que no se pierdan el sermón del próximo domingo y la clase. Este sermón, el gran mandato del Resucitado no es un sermón para que nosotros salgamos de aquí contentos. Todos ustedes en este momento están muy avergonzados delante del Señor. Y lo que debemos hacer para terminar es decirle Señor perdónanos. Perdónanos por no cumplir adecuadamente el gran mandato del Resucitado la semana que pasó. Señor perdónanos por no vivir en la llenura del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos algo maravilloso que estamos seguros de su perdón. Él nos perdona y no solamente eso sino que nos corrige y nos perfecciona. ¿Recuerdan el camino de Maús? El Resucitado el amor triunfante del Resucitado acude regaña y corrige. Bueno hoy es el día del regaño. Arrepintámonos y damos perdón y sabemos que nos va a perfeccionar y digamosle Señor danos pasión por este mandato danos un nuevo vigor y que podamos decir como el apóstol ¡Ay de mí! Si no predico tu evangelio. Y a las personas que están aquí que nos visitan que vienen por primera vez a nuestros amigos amigos que nos visitan delante de ustedes hay una gran oferta el Resucitado les dice arrepiéntanse de sus pecados y les dice yo les doy el perdón que daría en la justicia de Dios. Así que para ustedes hay un gran llamado hoy se ha cumplido el gran mandato delante de ustedes han escuchado el llamado al arrepentimiento y la oferta de perdón de ustedes es la decisión vamos a ponernos en nuestros pies quisiera que cantáramos un himno que es un himno precioso que se un himno que esことa